Estos amiguitos Ah, me tenía que poner de pie Entonces, me voy acercando Sabes manejar las armas, pero lo tuyo no es la esgrima de salón Tus movimientos son más propios de las peleas callejeras Y además, que yo sepa, solo un hombre ha llevado esa máscara Bienvenido, protector real Es evidente que te crees muy listo ¿Sabes a qué he venido? Supongo que es mi relación con el duque lo que te ha traído a mi puerta O quizás andes detrás de Anton Socolo Que reside cómodamente en la sala de demostración En cualquier caso, ven a buscarme y llévate lo que buscas Sea lo que sea, pero si fracasas Haré que lleven tu cadáver a mi laboratorio para diseccionarlo y estudiarlo Hasta que llegue ese momento, tu secreto está a salvo conmigo Nos veremos pronto, Jindosh Hasta entonces Soldados mecánicos, hay un instruzo en mi hogar La temperatura vuelve a ser normal La máquina debería pasar a estado activo Inactiva Reenfocando lente Si suena esto es que la máquina está recargando la bobina magnética Suena Esta reproducción indica detección sin certeza Vale Puto pesado, tío ¿Crees que esta cosa puede ver lo que hacemos? No Cuando están así son ciegos Pero pueden oír Y se despertarán si oyen ruidos o una pelea Son bastante repulsivos Me cuesta ignorarlos A mí me parece emocionante Es como cuando te vigilan Pero diferente Creo que prefiero morir No Acabemos con esto Reproducción para detección de cadáveres A ver, hijo Acabemos con él Terminadse Vale Vale Joder Jeje Bla, 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 bla Fuera Como se baja aquí Vamos a hacer No Vamos ¿Tú? Tu... 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 Oña! ¿Mola? ¿Eso que es? Ah, el espacio que hay tras las paredes Con estos precios me parece increíble que nos hagan esperar Solo hay un Kirin Jin Dos Puede cobrar lo que quiera Además te sobra el dinero para permitirte un par de ingenios mecánicos Sé que has multiplicado tu fortuna desde que el duque se hizo cargo de las minas de plata Menos sueldo implica más beneficios Pero es mi tiempo lo que más valoro No me gusta esperar A mí tampoco ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo esperar más de una hora? No lo recuerdo Es inaceptable ¿Cuántos ingenios dices que había? Creo recordar que era una serie numerada Lo es, pero... ¿36? ¿46? No sé No sé Pero son muy exclusivos En el... Estamos esperando a Kirin Jin Dos Déjanos en paz ¿Sabes cuánto hemos esperado para esta cita? ¿Qué es todo ese día? ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién eres? ¡Falto! ¡Vuelve aquí! No me impresionas ¿No? Y ahora... ¿Qué? ¿Eh? ¿Ahora te impresiona? ¿Lipollas? Asusto... Coño... Por aquí no puedo... Pinchas del T'mon Hay ahí Hay que hacerla... O sea, lo que se ha de呢 Está pasando... Vale. Lo más probable es que me viesen. Hola. No sé, yo si quiero pulsar esto, pero vale. En espera. Configuración B. Ejecutando protocolo de búsqueda. Sigue la búsqueda. Sigue la búsqueda. Sigue la búsqueda. ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Sókolov! ¡He encontrado! ¡Orvo! Solo tú puedes llegar tan lejos Megan me ha ayudado a encontrarte Debemos irnos Jhin 2 planea crear Un ejército de soldados mecánicos Le va a rajar la cara, no te veas rayas No podemos permitir que lo haga No lo hará, voy a hacerle una pequeña visita Aumento la temperatura del depósito de aceite Será mejor que lleve a Sokolov al vagón Antes de enfrentarme a Jhin 2 Reconfigurándose a la demostración En espera Adaptándose a la distribución Mil rotaciones Reconfigurándose a la demostración En espera Adaptándose a la distribución Esta máquina debería empezar a explorar los alrededores Noo Reproducción para varón mayor Armado Chao, chao Chao, chao, chao Activo descarga electrostática Almanza Sí Reproducción para enemigo inequívoco Recalentamiento Detecto a las naciones Reproducción para protocolos de combate Reproducción de combate Reproducción de ejecución Cojodete, hijo de puta Tío Le he dado Ah, me da una rabia Cuando los enemigos te pueden mover, tío Hace mucho calor, tío ¿Qué pasa hoy? Sokolov Sokolov Estarás más seguro en el vagón, Sokolov Después tengo que ir a ver a Jindosh Reproducción de... ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? Ampliando la exploración de la zona Discutando protocolo de búsqueda La máquina sigue buscando Si suena esto es que hay una búsqueda en curso Sigue la búsqueda Objetivo perdido Configuración A Aguantada Esta máquina debería empezar a explorar los alrededores Esto indica que se está ejecutando el protocolo de búsqueda Reproducción de búsqueda Vale Ejecutando protocolo de búsqueda Reproducir en caso de descubrimiento de cadáver Prototurno de combate Cambio a modo táctico alternativo Corre Otra vez Toma eso No te escaparás ¿No? Creo que tenía que ir abajo Pero... Ahora en medio Ahora en medio Esto indica que se está ejecutando el protocolo de búsqueda Nada, voy a hacer lo principal Hostia Esta máquina debería empezar a explorar los alrededores Corre ¿Qué no? ¡Puto juego de mierda! ¿Puedes hacer dos cosas a la vez o qué, corvo? ¡Joder! 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 Vale, vamos a ver No sé Vamos a ver ¿Quién 2? No me toques la polla ¿Vale? No me toques la polla No mucho al menos Sé lo de las runas y que debería buscar Y bla, 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 bla Quiero ir full historia Es más, concretamente creo que solamente voy a querer este poder de aquí ¿Qué? ¿Qué es? Vale Vale Ya está mal por culo Vale Ahora pensemos ¿Cómo llegará este? ¿Cómo llegas a este? ¿Va a llegar? ¿Cómo llegas? ¿O es una opcional? ¿Qué es lo que histórico? ¿Qué? ¿Vale? ¿Pro aesthet Grace? ¿Qué? ¿Vale? Trabajo, supongo que se podrá, ¿no? Yo ya estoy en modo Berserker Yo creo que va a ser en la planta Tres Trabajo, ¿no? 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 ¿Qué broma sádica es esta? Hay otra posibilidad, suponiendo que la máquina de electrochoque de Gin 2 funcione. No sé si sería piedad. Trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Debe de ser el laboratorio de Gin 2. La máquina experimenta incertidumbre. Trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Trabajo, ¿no? Hola Mierda No sabía que esto era la puerta Mierda, tío